Me enamoré de quien no pensaba Yo te creía buena y eres mala Siempre para ti la solución Solamente es pedir perdón Dices una cosa y haces otra Pero piensas que nadie lo nota Pero si te digo la verdad Sigue siendo mi debilidad Te amo y odio al mismo tiempo Sé de tus mentiras Pero aún así sigo casi sin reacción Amo tus caricias, tus besos Me ganas en eso Si estás enfrente caigo en tentación Otra oportunidad me pides Jura no vas a fallar Lo que dices no lo mides Hoy es fácil de olvidar Lo que hablas no coincide Con tu forma de actuar Aquí el tonto enamorado Condenado a perdonar Me enamoré de quien no pensaba Yo te creía buena y eres mala Siempre para ti la solución Solamente es pedir perdón Solamente es pedir perdón Dices una cosa y haces otra Pero piensas que nadie lo nota Pero si te digo la verdad Sigue siendo mi debilidad Te amo y odio al mismo tiempo Sé de tus mentiras Pero aún así sigo casi sin reacción Amo tus caricias, tus besos Me ganas en eso Si estás enfrente caigo en tentación Otra oportunidad me pides Jura no vas a fallar Lo que dices no lo mides Hoy es fácil de olvidar Lo que hablas no coincide Con tu forma de actuar Aquí el tonto enamorado Condenado a perdonar Bolívar No Paso Lo que voy a hacer Todo Si me холодan Si te죠 Con tu forma Lo queeme Lo que�� Es preciso deото Play Déd Dec Ad